Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Acérquese, no nos aleje. Buen día, buen día. Qué gusto verte. Igualmente, igualmente. Esas escaleras. ¿Viste? Yo estoy a la mañana. Yo conté a la mañana lo que me pasó y acá no me toman en serio. No, no, me da miedo. Yo estoy escuchando, solo la mañana están todos durmiendo, la oscuridad. 5,90 de la mañana. Llego a la radio. Nelson, buen día, Nelson. Hola, ¿cómo te va, querido? Bella mañana. Veo esas escaleras que se entrecruzan. Es para hacer ejercicio, querido. Bueno, no, no, no. Entonces, ¿yo soy qué? Curioso, como debe ser un periodista. Absolutamente. O sea, estoy dominado por la curiosidad. Claro. Exactamente. No, a mí me da miedo. Entonces, desde que yo empecé a venir a esta radio hace una semana y pico, me llamó la atención el asunto de las escaleras que se entrecruzan en el aire y que conducen a lugares misteriosos en una radio que está llena de puertas. Y te faltó un detalle. A ver. Hay un ascensor. No sé si lo viste. Sí, lo vi. No. Ah, no. Raro el ascensor. Ay, por favor. No tiene botones. ¿Vos te percataste eso? No. ¿Alguna vez viste un ascensor sin botones? No. Yo tampoco. Bueno. Bueno. Yo estuve en ese ascensor. Solo hay que decir, subo. Subo. ¿Es hablado? Sí. Ah, con razón. Ah, ok. ¿Y hace caso, doctor? Y te subes. Ah, sí. Automáticamente, querido. ¿Y bajar? No, bajar está complicado. ¿Y a dónde te lleva el ascensor? Bueno, arriba hay como una especie de loft. ¿De loft? Sí. Guarda. Pasan cosas. Sillones. Ojo que no es el momento. Hay una oficina nueva ahí. Pulgar arriba, pulgar abajo. Tenés cuidado con eso. Claro, claro. Acá te bajan de un plumazo. Es una oficina, es como la verificación de Twitter. El tilde azul. Claro. Es donde te dan el sello, te dicen, perteneces. Ah, es como la BTV de Rivadavia. Esos vos. Ah, perfecto. Entonces yo me encontré, y suerte que lo hice con Carlitos, que me hizo de testigo, porque si no, toda esta gente no me cree nada. Yo sigo a todos lados, ¿no, Carlitos? A eso sí. Entonces agarramos esa cadena que baja, que aparentemente solo baja, y abrimos una puerta. Tremendo. Y nos encontramos con una música muy inquietante, en latín. Ah, terrible. Carmina Burana. No. Carmina Burana. Oh, fortuna. Oh, fortuna. Se llama el fragmento de este. Ya me da miedo esto. Ahí está. ¿Qué hay más? No sé. Son unos poemas que encontró Carl Orff en latín, antiguo. Exactamente. Hablan de la fortuna, ¿no? De hecho estaba Carl Orff abajo. Sí, sí, sí. No sabemos, porque había nueve sujetos encapuchados. Es terrible, Marcelo, lo que contás. Más un sujeto que hacía de fiscal, diez sujetos. Y había veintiún, contamos, porque estaban todos encapuchados. ¿Qué mierda? Veintiún ojos. Pero no me daré cuenta. Ah. Por eso, a mí tampoco. Veintiún ojos. Eran diez tipos y veintiún ojos, porque en las capuchas solo logramos divisar unos ojos penetrantes. Eran nueve y un tuerto. O el famoso ojo de gato. Sí, no sabemos si eran diez tipos, uno de los cuales tenía tres ojos, o había once tipos, uno solo... O había un pirata. Un ciclo. ¿Tenés alguna percepción de quién puede haber sido? Ah, tenés. Creo que sabemos quiénes son. Ah, de la teoría de la conspiración. ¿Lo vas a contar hoy o no? Mañana. Ah, sabía. Porque lo mandé a Carlitos después. Viste, Carlitos se hace amigo de todo el mundo. Sí, es muy sociable, Carlitos. Carlitos termina charlando con los dueños de la RAI, exactamente. Es medio tu informante, digamos. No, 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 al revés. Ah, al revés. No, no, lo entrega. Lo entrega. Claro. Ah, te cagas. Yo lo mandé a Carlitos después, en un acto de arrojo y valentía, a ver si podía determinar quiénes eran los tipos. Y ya está encapuchado, Carlitos, ¿no? De parte de la ceremonia. Seguramente. Exactamente. O sea, se puede no ser nada. Y estamos claros que es una gente que me está juzgando. Ay, 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 ay. Tengo que tener esa información. Ah, una mesa servida. Ah, amigo. Es gente que me está juzgando. Ah, mira. Eh, que hablan aparentemente en latín. No, que hijo. Ay, 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 ay. Y que me acusan aparentemente de cierta inestabilidad emocional. ¿Cómo van a decir eso? Y que me van a juzgar por ese hecho. Bueno, ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa, Marcelo? Que yo soy una persona inestabilidad emocionalmente inestable. ¿A quién se le ocurrir semejante cosa? Por favor, por favor. ¿Pero podés presentar testigos, Marcelo? Yo no. Ellos van, aparentemente. Pero en defensa tuya, digo. Si te están juzgando, tenés que ocupar ese lugar. Yo salgo. Tal vez este... Nosotros te bancábamos, Marcelo. Aparentemente lo que encontramos fue un juicio que estaba ocurriendo en ausencia. Ah, eso es ilegal. Está mal. No se puede hacer eso. Bueno, no lo sé. Igual, si es la gente que yo me imagino. Pero era como una sociedad secreta, entonces. O no. Los magios. Tal vez gente del sector de la inteligencia. Yo escuché a lo lejos una voz de uno de los encapuchados. Ah, no. Tengo que parda. Puede ser, puede ser. Y una frase nomás. ¿Qué haces, boludo? ¡No! No, no, no. Es jueves, va el cuarto. Puede ser. Hay que esperar dos semanas. Mirá, todavía hay muchas. Por lo menos son tres semanas para meter eso. Puede ser. Demasiado pronto. Aparentemente el tribunal está formado por gente que me conoció mucho a lo largo de mi carrera. Por ahí alguien, por ahí alguno tiene algún dossier, algún dossier tuyo. Un carpetazo, ¿no? Claro. Hay algún otra voz. Sí, gente que es dueño de medios. No. No. Sí. Me jodé. Aparentemente sí. De lo que yo pienso, de lo que yo imagino. Bueno, mañana vamos a verificarla. Me asusté cuando dije mañana. Mañana. Entendía otra cosa. Mañana. Arribas y Magdalani. No. Carlos no. Carlos está. Es evidente que acá. Ustedes leyeron a Edgar Allan Poe, me imagino. Sí. Maestro. Exactamente. Hemos visto la película El Cuervo con Vincent Price. Qué buena. Tremendo. Qué buena novela. Un juicio que se describe en una novela de un cuento de Poe llamado El Pozo y el Péndulo. Ay, qué gracia. Que es un tipo que es juzgado por una suerte de inquisición, ¿no? Y resulta condenado. En mi caso, no sé qué puede pasar. Por lo visto, no sale, muere, Marcelo. Y entonces yo vi esa escena, la que ve el protagonista del cuento. Un tribunal, ¿no? Esto parece más un fusilamiento. Un tribunal. Sé lo más que un juicio. De nueve tipos, encapuchados. Contamos 18 ojos, por eso. Porque está todo oscuro, con unas antorchas. Y detrás de ellos había un símbolo triangular. Ah, es tipo... Onda Amazon. ¿Mason? Onda Amazon. No, no. Carlos, según Carlitos era el logo de Alfa Media. Es el nombre de este grupo de radios. Es con chimarros. El priorato de Sion era. Es la mafia organizada, digámoslo. Bueno, no sabemos, qué sé yo. Primero es importante conocer la sentencia. Después se verá. Bueno, si necesitas que ataquemos, vos das la orden y nosotros tocamos el botón y salimos a defender. Yo no sé, mañana vamos a averiguar un poco más. Nosotros somos tu guardia pretorial. Pero qué grande que sos. ¿No estarían fumigando, Marcelo, y se confundieron? Porque por ahí, viste, se llenó de animales. Yo sé que los oyentes creen que estoy loco y mis compañeros suponen que todo esto es una locura. Yo te creo. Una alucinación. Una obsesión no es una locura, Marcelo. Yo te creo, yo te creo. Esto pasó a las 5 de la mañana, por ahí. Menos 20. Bueno, yo te creo. Bueno, Carlitos estaba con miedo. Pero acá no estaba. Carlitos confesó haber sentido miedo. Carlitos está blanco, yo lo vi, quedó ahí mal. Y bueno. Quedó mal, quedó mal, quedó mal. Bueno, te puedo contar algo. Viste que Daniel Scioli habló y le pidió a Facundo Manes que sea su ministro. ¿No lo viste? Es verdad, Daniel. Daniel, es verdad, es verdad, Daniel. Le ofrecería a Facundo Manes Ministerio de Desarrollo Humano. ¡Pichichi! ¿Cómo andan, amigos? Hola, Daniel. ¿Qué tal? Con la fe, con la esperanza, con el optimismo, con el turismo, con toda la fuerza. Esa es mi idea, la de la unión de la Argentina, que podamos unirnos así como mi papá, que era muy amigo de Alfonsín. Claro, claro. Unirnos con el radicalismo, esa es la idea. Y Facundo es una persona que sabe mucho de los laberintos de la mente, que son tan complicados, son tan complejos. Tan profundo, Facundo, con las frases que dice. Es una persona, he leído sus libros. ¿Cribó libros? Sí, sí. Yo en mi mesa de luz tengo los de Facundo, Ollo. Sí. Ollo. Todos tienen la misma profundidad. Y con Dorito. Y Correría de Isidoro. Claro, claro. Pero esa es la idea de hacer un gabinete amplio. Lo más amplio posible. Incorporar a Mirta, a los Pimpinela. ¿A Mirta? A Mateico. Es raro ese gabinete. Montaner me dijo que está medio complicado con el tema del tipo de cambio. No le estaría sirviendo. Es cantante, no Dolou, digamos. Claro, claro. Sí, está bien. Quiere ver a cuánto le especificamos. Tengo el vocero, el negro Gonzálezoro. Claro, el negrito tiene que estar. El secretario de Medio. El negro ya lo estamos preparando para el momento de la asunción. Cuando yo ingrese, ¿no? ¿Cómo sería? Ahí está entrando Daniel Scioli al Congreso. Ahí lo vemos. Ahí le va a entregar la banda a Alberto Fernández. Y es presidente Daniel Osvaldo Scioli. Dale gas. Dale dos. Va a ser la... Cuánta emoción, ¿no? Sí, sí. Facundo Mane se ha escrito... No, va a ser la nueva cerruta. Sobre todo sobre el cerebro argentino. Claro, claro. Exactamente. Pero, ¿y qué dice Mane? ¿Dijo algo Mane sobre el tema? Preguntémosle a Facundo. ¿Dijo alguna? ¿Dijo algo Mane sobre esto? Hay que ver si se ha prendido la computadora. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Soy Facundo Mane. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. No sé qué les compra el computador. Hola, Jonathan. Soy Facundo Mane. No se va a presentar 20 veces. Hola, Willy. Soy Facundo Mane. Hola, 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 Doc. O como diría el célebre Alf. Hola, Willy. No hay problema. Porque puedo contener multitudes. De eso se trata. A la gente de Salto. Sí, sí. ¿Vos sabés que a mí me decían Goropo? Y mi hermano era Chincho. ¿La contó 20 veces la historia de Goropo? Chincho y Goropo. Siempre cuentan lo mismo. Dos hermanes para sanar la república. Yo no soy un político. Dale bien, ¿eh? Vine a este planeta para sanar. Pero es diputado usted. Vos viste que siempre... Pero soy un outsider. En eso coincido con mi ley. Ah, se reinició. Venimos de afuera y venimos a transformar este barro que es la política. Hola, soy Facundo Mane. Ya se presentó, ya se presentó. Me encantaría aceptar el convite de Daniel Scioli. Pero lamentablemente estoy dentro de Juntos por el Cambio. Tengo que luchar... Lamentablemente. Sí, tengo que luchar contra la reta y su pauta. Soy un quijote. Soy un quijote. Eso tiene la lucha. Es así. La lucha complicada. Cervantes se inspiró en mí. Anticipatoriamente. No será mucho. Fijate la mente de Cervantes. Todos decían era el manco de Lepanto. Pero en realidad el tipo tenía un cerebro que se anticipaba y decía, voy a escribir el quijote en homenaje al Facundo Mane que va a venir más adelante. Qué ego, ¿no? Facundo Ego Manes. Así es. Es terrible. Como dijo el doctor Sin hoy, eso se puede estudiar por un pelo. Se estudió por un pelo de Beethoven. No. De Beethoven. Supimos cómo murió y por un pelo de Cervantes descubrimos que estaba pensando que en el futuro venía Facundo Mane. Qué bárbaro. Hola. Soy Facundo Mane. Ya se presentó. Qué bárbaro, ¿no? Es tremendo. ¿Usted candidato a qué va a ser? Para que quede claro, más o menos. Hola, soy Facundo Mane. Ya se presentó. Ya se presentó. Salud de loba. Y voy por todo. Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Facundo? ¿Bien? Nueva normalidad tu programa. Vamos, vamos. Muy bien. Gracias, Facundo. Me perdí. No sé en qué horario estaba. No importa. Domingos a las 16. ¿Qué va a hacer usted? No lo raya así. Qué malo que... Qué malo que... Mi idea es ser emperador del mundo. Ah, está bien. Ah, está bueno eso. Sí, sí. Porque no hay que tener límites. Evidentemente, sí. El mundo está en peleas, en discusiones, en guerras. Un caos. El mundo es un caos y tenemos que sanarlo. Por eso me voy a subir a la nave de ALF y desde el exterior voy a tratar de ayudar. De mandarles mis mejores vibras para que el mundo mejore. Está fumado, ¿no, Facundo? No. Está fundamentado. Le di un poquito yo. Margarita. Margarita. De resultar electo presidente podría autodesignarse emperador. Emperador del mundo. Hola. Por lo menos de Argentina. Soy Facundo Manes. Gracias a todos por votarme. Por ejemplo. Ahora renuncio como presidente y me autodenomino emperador. Sí. Emperador. El vero imperatore. El imperatore. Exactamente. Hola. Soy Facundo Manes primero. Porque está Alfredo también, que es el vero imperatore del Fetuccino. Es el Fetuccino, Alfredo. Es el vero imperatore del Corzo, ahí en Roma, es decir. Carreco, Alfredo. Exactamente. Hay que creerse. ¿Cómo le caerá a Javier Milay esto, no? Porque, digo, viste que él tiene un tema con las palomitas de Juntos por el Cambio. Sí, sí. O sea, digamos, es un zurdo radical y perinflacionario. No, no. O sea, digamos, eso está clarísimo. No, no, no. También es comunista. O sea, digamos, sí. ¿Vos sabés que él quiere comer nuestros cerebros? Sabía que es un zombi, en realidad. Un zombi. O sea, digamos, sí. Y como todos los políticos, quiere comer nuestro presupuesto. O sea, digamos. Estás un poco paranoico, ¿no? O sea, digamos, yo no estoy paranoico. ¡Paranoicos están ustedes! No agreda, no agreda. No agreda. ¡Surdos keynesianos! Marcelo, ¿vos sabés la historia de Javier con la lechuza de Radio Rivadavia? O sea, digamos, por eso, o sea, digamos, vengo a abonar tu teoría sobre los miedos que hay en esta emisora. Sí. No solamente las escaleras. Sí, sí. Observa bien. Vos hablaste de los tres ojos, ¿no? Sí. Mirá lo que es el logo de Radio Rivadavia. O sea, digamos, una lechuza de frente, dos ojos. Y el gallo está del costado. Un solo ojo. Sí, claro. Y entonces, o sea, digamos... ¿Y la lechuza qué hace? La lechuza me está mirando. Te mira, ¿sí? Sí, es lo que hace la lechuza. Es el símbolo de la inteligencia. O sea, digamos, me tuvo que curar el jefe, Karina, mi hermana. ¿Vos sabés qué cura? La cabeza, ella. ¿Ah, sí? Tira las cartas, todo eso. ¿En serio? Porque cada vez que vengo a esta radio, termino así, con la cabeza incendiada. ¡Las orejas rojas! O sea, digamos, eso quiere decir que, de alguna forma, o sea, digamos, yo vengo a esta visora y me chupa la energía. Bueno, usted vive en el campo. ¿No hay lechuzas ahí? ¿Nunca vieron lechuzas en el campo? No, o sea, digamos, no, porque están mis mastines. ¿Hace las costas? Las echan. ¿Sí? ¿No huelan los mastines? Está bien, ¿eh? Sí, o sea, digamos... No, o sea, digamos, no solamente las lechuzas, también aparecen los teros. ¿Cuatro y cinco AM? ¿Vos sobre todo que vivís en Tigre? Sí, sí, está ahí. O sea, digamos... ¿Vos sabés cómo es el Tegre? Sí. En mi jardín ocurren batallas campales entre los teros y los... ¿En serio? Y los esos... ¿Caranchos? Caranchos. Uy, los caranchos son terribles. Sí, sí, sí. Son terribles. O sea, digamos, libre portación de armas para asustar teros. Ayer Alberto medio que habló de la portación de armas. No se lo escuchó. Con Biden. Con Biden, por usted. Le tiró un palo a usted. Sí, o sea, digamos, me está elevando. Gracias. Gracias, Alberto. O sea, digamos, gracias. Sí, se ve que está muy preocupado. ¿Sabés por qué? Se huele hasta acá el olor a caca. Tiene miedo. La casta tiene miedo. La casta tiene miedo. Sí. ¿Qué sabés lo que hace la casta? Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos ya no darán más, entonces iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. Si no aflojamos el gasto, entonces la crisis vendrá. ¡Viva la libertad, carajos! ¡Viva la libertad, carajos! En eso tiene razón, Javier. No podemos decir nada. Eso tiene razón. La traviata. Claro. Formidable. Sí, gracias. Me gusta la ópera. Sí, o sea, digamos, sí, no tengo ningún problema con la ópera, con la melba, con ningún tipo de gallecitas. No, la ópera, me refiero a mí. No, sí. Sí, o sea, digamos, ya sabía por dónde viene. Un dúo famoso de la ópera de la traviata, el brindis. O sea, digamos, sería ideal que al Colón vuelvan todo este tipo de óperas. ¿No? Como vemos que Horacio Sombrilla la reta pone Carina la princesita. O sea, digamos. Más vulgar, ¿no? Sí. Y lo del Museo Fernández Blanco que le parecía. ¿Viste eso, Marcelo? Lo vi, sí, sí. Lo puso ayer en la nación muy fuerte, ¿no? La imagen. Poco grosero. Estamos como teniendo... Hacían movimientos peristálticos contra el pacto, digamos. O sea, digamos, quisieron representar lo que son los contribuyentes después de pagar el avión. La reta. Una pregunta, Javier. O sea, digamos, sí, sí, sí. ¿Quién emitiría la moneda en el caso de que se cierre el Banco Central? O sea, digamos, en algún momento me escuchaste que yo hable de imprimir moneda. O sea, digamos... Alguna moneda tenemos que tener. Claro. O sea, digamos... Tenemos, tenemos. Que la gente elija. O sea... Y la gente ya eligió. Tiene dólares. O sea, digamos... Pero no toda la gente tiene dólares. Bueno, o sea, digamos... Vos sabés, esto te va a sorprender, pero... Cualquier pelagato ya tiene mínimas nociones de inversión y de capitalismo. O sea, digamos, vas a la salada y ahorran todos en dólares. ¿En serio? Eso está clarísimo. O sea, digamos... ¿Tiene razón? Solamente hay que liberar el cepo, liberar el mercado de divisas y que la gente elija... O sea, no es como... O sea, digamos, se tienen que acomodar los parámetros. Ah, bien. Se va a ocupar. No, o sea, digamos, se irá a donde se tiene que ir el dólar. ¿Qué sos? ¿Un dictador? No, no. ¿Cómo me va a decir así? Pero se va a ir a 700, 800. Bueno, o sea, digamos, no sé. ¿Cómo no sé? No sé, que la gente elija si quiere quedarse en pesos, en dólares o en euros. O quiere ahorrar en dracmas. No sé. ¿En dracmas? ¿En dracmas? Bueno. En Jekylls. O sea, digamos... En Jekylls, en Israel. Muy bien, muy bien. Yo no soy doctor Jekyll. No, Jekylls. Jekylls. Lo que hay que hacer es apagar la maquinita, que no se apagó. Bueno. Eso coincido. Bueno. Dejó de la libertad a ustedes. No. No. Estoy diciendo que coincido. Hay que apagar la maquinita. Estamos emitiendo mucho. Bueno, por eso. O sea, digamos, la gente va a decidir en qué moneda quiere quedarse. Bueno. Dejemos en manos de la gente que decida, por favor. El otro tema, Marce... Como en Escocia, podrían emitir moneda a los bancos. Pero claro. Privados. Así es. No, no podría ser. Bueno, ese es un sistema de banca Simon, que también está en el libro con Diego Giacomini, que lo escribimos. Y ahora están medio... Terminaron muy bien, ¿no? Giacomini, no. Pero quiere comer crudo, Giacomini. O sea, digamos, un liberal respeta el camino que toma el otro. No influencia sobre la vida de otro. Si él quiso tomar otro camino... La ceja, hombre. O sea, digamos... Bueno. Como mueve la ceja, ¿no? Cuando habla. A mí me llama la atención eso. Sergio Giacomini que se hizo comunista. ¡Yo no estoy loco! No, no, no. Dado vueltas están ustedes, ¿eh? No, no, no. No le dijimos nada. No le dijimos nada. Sí, ahora... ¡Ah! Los grititos de Milley. Mientras nos roban. Y nos culé a los políticos. No, no. No, no. No, no diga malas palabras. Marcelo, ¿viste que el otro gran tema es que vuelve Tinelli? No sé si... Primicia de la gente de Montaña. Va a ser gerente artístico de América. De América, exactamente. Creo que va a estar en el prime time de América. ¿Sabés de quién fue Primicia? Sí, Pablo. De la gente de Pablo Montaña. ¿Verdad, Pablo? Sí, ¿cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, Johnny. ¿Cómo andan? Qué data que tiene, ¿eh? Qué espectacular. Qué data terrible. Pablo Montaña es la persona que después de Luis Majul... Sí, sí. Es tremendo. ...es capaz de llamarte por teléfono unas 700 veces por hora. Exactamente. A las 4 de la mañana. Sí, exactamente. Porque tengo que reconfirmar la data. O sea, publico en La Nación. Chequea todo, claro. Vos entendés que antes estuvo Alicia Petty ahí. Sí, claro. Y yo tengo que hacer honor a Alicia. Sí, Alicia. Por eso. Ella siempre llamaba a la fuente y, bueno, yo hago lo mismo. ¿A qué hora se levanta, Pablito, más o menos? ¿A qué hora arranca? No, no. No para, no para. ¿No duerme? No para, no para. No duerme. No, no. ¿Cómo le gusta? Estoy todo el tiempo en línea. Sí. Cuando me ven acá en el WhatsApp estoy en línea. Es una máquina de producir. El domingo, Pablito, el domingo espero que me llames, ¿eh? Quedamos en que me llamas por teléfono. Sí, muy bien, Willy. Porque Willy Coan empieza, va a empezar, ¿cuándo empezás, Willy? El lunes, el lunes. Hoy se despide Majul. Sí, claro. ¿Sabés que hoy se despide? Sí, voy a, vengo, vengo a su despedida, a agradecerle. Ah, muy bien. A agradecerle. No, 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 vengo a agradecerle su gesto de grandeza, obviamente. El viernes, no podés empezar el viernes porque ya deja el programa Céfalo, tienes que hacerte cargo. Por Cábala empezamos los lunes. Pero va a empezar Willy Coan y, bueno, cambia toda la programación de la radio y también América. Hay muchos miedos de la gente adentro de América. ¿Por qué? Otra vez va a manejar Marcelo esto. Pero en América nunca estuvo Marcelo. Bueno. Bueno, es el autito que le falta chocar, ¿no? ¡No! Pablo, mirá que América lo manejan mucho. Pero para usted no suma, Tinelli. No, le va a venir muy bien. Me parece que le va a venir muy bien. Esto lo estábamos hablando con Ari Wallman en el pasillo. Tiembla Canal 13 con esto. ¿En serio? Me parece que lo primero que va a hacer Tinelli es ir por el segundo puesto. ¿Con qué haga seis puntos? Ya le gana Canal 13. Eso mandaban seis puntos. Sí, Canal 13 no está muy bien, ¿no? Claro, claro. Ya con que haga seis puntos y va a tener toda la repercusión del canal. Ángel Debrito va a hablar de él. Claro. Ah, vos sí que le podés sacar el segundo puesto a Canal 13. Sí. Pero Canal 13 invirtió fuerte con Alexander Canigia, por ejemplo. No te dejó de ver, Nacho. Bueno. Detector de ironía. Me sonó el detector de ironía. Invirtió mucho, ¿no? Una gran programación, muy estratégica. Bueno, nada. Fue provincia de Parque. Se ve que Nacho ya está en la nación, ¿eh? Saludamos. Saludamos a Carlos, ¿te parece, Marcelo? Sí, por supuesto. El cierre. ¿Qué nota? ¿Qué nota se mandó? Bueno, hoy, doblete. Doblete. Crédito. 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 Buongiorno a Tutti. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Vendamos que mercoledí próximo voy a estar acá. Sí, claro. Exactamente. En Radio 30. Extraordinario. Yo voy a venir a espiar un ratito. Estás invitado. Con Marribas y Magdalani vas a espiar. Sí, bueno. No, no. ¿Está bien? ¿Qué tela tiene con Marribas y Magdalani? Es una obsesión ahí, claro. Bueno. Vamos a hablar del libro, el nudo. Mirá. Vamos a hablar de mi libro de 700 páginas. Que cuentan un poco el porqué de la decadencia argentina. Ah, claro. Se expresa ahí, en ese nudo. Claro. Que es el conurbano bonaerense. Exactamente. Bueno, quiero enviar saludos a los oyentes de la Odisea del Humor, Julio Brajín. Mirá, bueno. Tiene su programa aparte, ¿no sabías? Sí, la Odisea del Humor. La Odisea del Humor, claro. Acá, en Rigordavia. Este micro que dura... Ah, es un programa aparte. Es un programa dentro de un pase, claro. Adentro del pase tiene su micro. Está todo vendido, incluso. Yo le doy voz a los oyentes vía Twitter. Claro. En Instagram. Le mandan saludos. Hugo Lombardi dice, me encanta escuchar qué versatilidad tenés, Carlos. Sos todos elogiosos. Sí, sí, todos para vos, nunca para nosotros. Y qué oído, qué perfección en asimilar los tonos de voz que tenés. Mirá. Y además, tus columnas en La Nación son únicas. Serías un músico de excelencia, porque oído te sobra. Te felicito. Muy bien. Qué lindo mensaje. Me ha creído que te sigan así. Sí. Qué lindo mensaje. María Sartori también nos está viendo. María Sartori. Miguel Arroyo. Hola, capo. Sos tremendo. Menos mal que existís para alegrarnos el día. Gracias. Qué lindo mensaje. Qué barba. Conmovedor. Bueno, no hay trolls de Marcos Peña. Eso es muy bueno. Más interesante que un editorialista como Carlos se vuelva tan popular, digamos. Bueno, eso es lo que está pasando con la radio. Claro, sí. Hemos generado que Carlos se popularice. Es un pañi con rostro humano. Claro, claro. Contale, Marcelo, qué te generó la radio en tu vida. ¿Qué cambia? Me generó que, por ejemplo, vaya a la verdulería. Le digo, por favor, una palta. Y me dice el verdulero, contate un chiste, Carlos. No. Es tremendo. Vos te imaginaste, ¿no? Tantas columnas. Después de tanto análisis político. Habla de Gingeri, Mr. Claro. Comprás una sola palta. Claro. Una palta. ¿Qué más compra en la verdulería, Carlos? Eh, dátiles. Dátiles. Ah, mirá. Qué bien. Turquía. Qué refinado, ché. Dátiles. Arándanos. ¿Vos sabés que yo soy un chusma de las? De las bibliotecas, de las casas de las personas. Ah, mirá. Mirá. Eh, y conozco dos bibliotecas impresionantes. Eh, una es de Carlos Pañi. Sí. Mirá vos. Exacto. Y como la de Alejandría. La otra es la de Jorge Fontenrique. Ah, bueno. Ah, sí, Fontenrique. Gran lector. Muy importante. Muy importante. Sí, sí. Pero la de Pañi es tremenda. ¿En serio? Uno puede entender con quién estás y le chumea la biblioteca. Totalmente. La profundidad. No sé si llegaste a ver, ahí en un rinconcito están los de Pepe Muleiro. Ah, sí. No, al rinconcito no llegué, no llegué. Los chistes de gallegos. Sí, sí. Chistes de gallegos, uno y dos. Y chistes de argentinos después. Y el marido en Pepe. Porque eso generó una polémica internacional. Incluso a Carlos Saúl Menem en la embajada de España tuvo un problema en su momento. Cuando fue, la comunidad gallega ya hizo una protesta. Claro, sí. Vero Sal, también. Mariano Giannoni. Me encanta cuando son apellidos en italiano. Lindo, claro. Y Marcello Colón, que manda un chiste que es como un editorial. Cuidado. Dice, un pibe va a buscar trabajo en shopping de capitales extranjeros y de varios pisos. Mirá. En la entrevista, el gerente de Recursos Humanos le pregunta, ¿tiene experiencia en ventas? El muchacho responde, vendí ropa a domicilio algún tiempo. Pero le cae en gracia y el tipo lo contrata. Ajá. Muy bien, comienza mañana mismo. Al final del primer día de trabajo, el nuevo empleado recibe la visita del jefe que pregunta, ¿cómo te fue hoy? ¿Cuántas ventas hiciste? Ajá. Pero, ¿cómo? pregunta el tipo. Acá los empleados realizan entre 25 y 30 ventas diarias. Estoy viendo que vos hiciste una sola. Me estoy arrepintiendo de darte el trabajo, pero cuando ve la caja, dice 863.374 pesos. ¿Qué? Guau. ¿Qué vendiste? Y el pibe le cuenta, bueno, vino un tipo, le vendí una caña de pesca. Ajá. Como no tenía nada, le vendí hilo de pesca, anzuelos, riles, carnadas, señuelos. Le pregunté dónde iría a pescar, me dijo que a la laguna de Gómez. Le avisé que allí necesitaría una lancha, así que le vendí una con doble motor fuera de borda. Ahí se dio cuenta que su auto no podría arrastrar semejante peso, entonces lo llevé a la sección automóviles, le vendí una 4x4. Y para que su esposa no se enojara, le recomendé un reloj de nuestra joyería. Lo pagó 10.000 dólares cash. Salada. ¿Pero cómo? ¿El tipo vino a comprar una caña y se llevó todo eso? ¿Qué no? No, él vino a comprar tampones, entonces le dije, jefe, este fin de semana lo tiene cagado. ¿Por qué no se va de pesca? Ajá, 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 ajá.